Acompáñame al Sender Libre a esta hora 8 de la noche en el estado de Utah. Sé que no es muy tarde, pero ya aquí en el estado de Utah a partir de las 6 de la tarde todo se pone oscuro así como ustedes ven aquí. Estoy esperando una orden para poder explicarle cómo es el proceso. ¿Cuál es la misión aquí? La misión es explicarle cuáles son los peligros de este estado de Utah. Dirígete al punto de partida en Walmart, Salto Springs, numeral 4, 3, 8. Me agarró una orden, vamos a ver dónde es. En Walmart, tengo que ir a buscarla. Esta es con la aplicación UberX. Vamos a buscarla. Buenísimo porque es lo que estaba esperando. ¿Qué es lo que quiero explicarle? Quiero explicarle cuáles son los peligros de este estado. Y muchos dirán, oye, pero si es un estado religioso, ¿qué peligros puede haber aquí? ¿Cuáles son los peligros que tú dices que podemos encontrarnos haciendo de libre? Si tienes esa interrogante y si ni siquiera sabes cuál es, porque yo tampoco sabía y mucha gente no te prepara para eso, acompáñame en este video para que sepas cuáles son. Así que vamos. Bueno, estoy buscando un espacio para estacionarme y todos estos son pedidos de Walmart. No precisamente de UberX como la que tengo yo, pero todo está full. Voy a dar la vuelta de nuevo. Pensé que era un puesto vacío o no. Y estos carros están esperando también para meterse. Está full, señores, full, full, full. Pero esto no es todo el tiempo. Vamos a dar la vuelta aquí porque necesito, yo necesito, estoy como el tipo del video, meterme ahí. Así que bueno. Está grave la cuestión, está grave. Estoy esperando. Vamos a ver. Bueno, allá está uno que se quiere mover. Yo no sé por qué me han movido el sitio también. Voy a pegar detrás de este. Para buscar mi espacio. Y una vez que retiremos el pedido, nos dirigimos hacia la casa y ahí le explicamos los peligros que les planteé al principio del video, que es el tema central del video. ¿Cuáles son esos peligros que de verdad tenemos que prepararnos? Y que mucho desconocemos cuando llegamos a este estado o cuando hacemos delivery. Vamos a ver. Mira, ya se están moviendo los carros. Vamos a dar una vuelta a la cámara. Está full, señores. Me voy a parar aquí porque si no me van a quitar el puesto. Aquí está saliendo uno, me voy a meter aquí. Salió el amigo, tengo yo. Tengo una colita atrás. Con cuidadito, ahí está en la casilla número 2. Estamos ya llegando. Me voy a estacionar bien. Ah, bueno, ve. Aquí está. Llegamos a Walmart. ¿Qué hacemos ahora? Chequear. Número. Estamos en el número 2. Número 2. Eso es. Y ya ellos te empiezan a traer la mercancía. Vamos a bajarnos. Voy a abrir la maleta de una vez. Porque aquí. Listo. Maleta abierta. Vamos a bajarnos. Mira a ver. Ya la cola se movió un poco. Está aún esperando. Todavía hay carros en cola. Parece que está bien movida la actividad. O mejor dicho, la gente no quiere salir a comprar. La gente no quiere salir de su casa a comprar los alimentos. Es preferible. Se les hace más fácil pedirlo por las aplicaciones y comprarlo. Bueno, ya llegó la orden. Una hora y media esperando. Esta vez sí se tardaron bastante. Le di a la aplicación a aceptar para que ellos supieran que estaban en el número 2. Y al parecer la aplicación tuvo un error y no me dejó esperando más de la cuenta. Normalmente eso sale muy rápido. A pesar de que había mucha cola, eso sale rapidísimo. Bueno, vamos a proceder a meter esto aquí y nos vamos al sitio para explicarles lo que iniciamos en el video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya acabo de dejar la orden en una de estas casas. Y como pueden darse cuenta de algo de la zona, vamos a ver, a dar la vuelta. Todo esto está oscuro. Todo esto está oscuro totalmente. Muy poco alumbrado público. Donde quiera que te metas tienes que forzar la vista. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se respeta mucho la propiedad privada. Y la mayoría de las personas que ven aquí tienen su porte. Tienen su protección. Lo que llamamos su protección. Entonces, ayer, cuando estaba entregando una orden, como no veía muy bien el número de la casa, yo, sin querer, hice otra casa que no era. Y me salió un señor de ahí, me salió con, ustedes saben con qué, con su porte, con su protección, y me apuntó. Y obviamente me asusté, me fui, me fui, me asusté. Y yo le dije, oye, allá va, sorry, disculpe. Estoy entregando una orden. Le mostré las bolsas, le mostré lo que tenía. Y fue que me dejó ir. Y la casa que yo tenía que entregar la mercancía era al lado. Salió la persona de al lado, le explicó, le mostró la cuestión. Y fue que se solventó la situación. Y así pude zafarme de ese problema. Delicado, por cierto, delicado. Eso es uno de los inconvenientes de trabajar aquí en el estado de Utah. ¿Por qué? Porque, por lo que veo, es un estado que, como no tiene mucho alumbrado público, ya, cuando está oscuro, se dificulta para conseguir las casas. Se dificulta para ver los números donde tú vas a entregar la encomienda. Y tienes que tener o la linterna del teléfono o una linterna aparte para estar alumbrando. Yo ayer no tenía linterna. Y el telefonito no alumbraba mucho. Y por eso fue que me equivoqué. Bueno, tengo otra orden que entregar. Vamos y le voy a explicar el segundo inconveniente de trabajar con delivery aquí en el estado de Utah. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! Bueno, ya entregué la segunda orden. Aparte de eso que les iba comentando, Utah es un estado montañoso, como ya todos saben. Y todas estas áreas, detrás de estas casas, todo eso son montañas cerca. Donde tú quieras que te metas, montaña por aquí, montaña por allá. Y aquí de noche bajan muchos animales salvajes. Lo más que baja aquí son los leones de monte. Hace como dos semanas yo estaba entregando un pedido de una zona un poco más alta de aquí. Y me ha salido un león de monte, pero no tan grande. Era algo así como que al tamaño de un pitbull. Me asusté bastante también. Lo que hice fue, le pegué un grito, le pegué un grito, ¡salve de aquí! Y como por cosa de Dios, el animal se asustó y salió corriendo y se fue por el monte. Pero creo que si es uno más grande, no me perdona. Y de verdad que no me perdona. Aparte de eso, bueno, eso es uno de los peligros. Me dicen que hay osos por aquí, y más aún con la cuestión de la nieve, pero no los he visto ni los quiero ver. Cuando nosotros subimos mucho más arriba, no hagas redundancia, que son zonas mucho más altas, ahí vamos a ver lo que son los venados. Los venados se te van a cruzar en la carretera sin previo aviso y corres el riesgo de que choques con ellos, dañando al pobre animalito y obviamente dañando al carrito. Y bueno, son peligros, amigos, son peligros que nadie te dice cuando viene para acá a Payuta. Son peligros que no tomamos en cuenta. Sobre todo esos animales salvajes son demasiado peligrosos. Y muchos dicen, no, pero yo no veo nada. No ves nada. Pero sal de noche, sal como a las 11, 12 de la noche a sede libre, porque todavía se hace esa hora. Sal para que tú veas y sube un poquito más allá para que veas cómo te salen esos animales. Zorrillos de todo tipo. Los zorrillos tú dirás, es pequeñito, no me hace nada, pero te saltan encima también. Te saltan y te aruñan y te muerden. Pero bueno, vamos a seguir trabajando. Vamos a entregar otro delivery que tengo pendiente y le cuento cuál es el otro inconveniente de aquí en este estado de Utah. Bueno, amigos, ya entregamos la tercera orden. Tenía tres órdenes en un solo pedido. Y bueno, gracias a Dios se completó algo porque duré como una hora y algo allá parado por un error de la aplicación. Bueno, les cuento el tercer problema. Es algo que son cosas que se nos escapan de las manos. Se nos escapan de las manos. Porque es inevitable que pase. ¿Cuál es el tercer problema? Bueno, que la mayoría de las personas que viven aquí tienen perros grandes en su casa. Perros grandes, grandes, inmenos. Y cuando uno entrega el delivery, ahí te dice, aquí hay una ley que te dice que no puede haber contacto con la persona, a menos que ellos salgan y te reciban y todo eso. Pero uno trata siempre de poner rápido el pedido en la puerta. Rápido. Tiras tu foto, haces tus reseñas rapidito y te vas. ¿Por qué? Primero porque tienes que apurarte a buscar otra orden. Y segundo, o mejor dicho, la primera, porque como tienen perros grandes, ellos abren la puerta y los perros, bueno, dan eso instinto, proteger la casa. Salen y te atacan. Y aquí ha habido muchos casos donde los perros, bueno, lastiman a las personas y como son inmensos, eso con, bueno, heridas grandísimas. Y tienes que correr con todos los gastos. El problema no es correr con los gastos. El problema es que te quede esa herida ahí, bueno, te pase algo mucho más grave. Yo he tenido circunstancias, momentos, donde me han salido los perros, pero actúo rápido. Le digo que cierro la puerta o estoy pendiente o pongo esa comida rápido ahí y me voy corriendo. Porque ya yo he visto las noticias. Pero bueno, situaciones como esas son las que pasan aquí. Te imagino que eso también pasa en otras partes, las de los perros. Pero la primera y la segunda son casos muy particulares de aquí. La primera porque aquí todo el mundo anda con su porte y como las zonas residenciales, la mayoría, no tiene mucho alumbrado público, que les expliqué, es difícil conseguir la vivienda y te encuentras con esos problemas de que invade sin querer la propiedad privada. Pisas sin querer, pisas, pisas. Y la segunda, los animales salvajes, pues que aquí como todo es cerro, para allá arriba, esta gente de aquí le gusta vivir en lo último. Esta gente le gusta vivir... Bueno, cuando yo veía las películas americanas, las gringas, yo decía, oye, ¿cómo esta gente vive tan arriba? Y bueno, uno estando aquí, uno ve que de verdad sí pasa. Hay casas mucho más altas. Y de verdad que no sé cómo viven. No les da miedo los animales, los osos, eso. No les da miedo. No sé. El hecho es, bueno, hay que cuidarse. Los que trabajamos de noche hay que cuidarse porque es nuestra vida la que está en riesgo y nada, hay que seguir, hay que trabajar. No hay que deprimirse o desilusionarse. Todavía la vida tiene sus pros y sus contras y hay que superarlos. Bueno, nos vemos en un siguiente video. Espero que les haya gustado. Déjenme su comentario. Si se me escapó algún detalle de aquí, de Utah, los que trabajamos en delivery, o los que quieren trabajar en delivery, por favor, déjenlo en los comentarios. Suscríbase. Y bueno, hasta la próxima.